Hola amigos, ojalá que lo estén pasando muy bien. Entonces estoy súper contenta porque Nova me mandó el nuevo móvil escáner serie 1000 que puede convertir mi celular en un escáner. Y también puedo cambiar el idioma de inglés a español. Es lo más máximo para enseñarles aquí las funciones. Entonces les voy a enseñar dónde se conecta. El carro que voy a usar va a ser el carro de mi mamá. Es un 2014-2014 Toyota Camry. Y ahorita les voy a enseñar dónde se encuentra el puerto en este carro. Y después vamos a finalizar y enseñarles las funciones de este escáner. Entonces aquí mero, en el lado del conductor, abajo de la columna de dirección, a la mano derecha, es exactamente donde se localiza el puerto. Ya voy a conectar mi celular o pues la aplicación al escáner. Y ahorita me va a enseñar lo que puede ser este escáner. Ah, mira que sí, pero déjeme cambiar el idioma a inglés a español para enseñarles. No hay luz de motor prendido en el carro, pero vamos a revisar el motor a ver qué los dice esta aplicación. Cada vez de que revisamos un motor, los pregunta por el número del BIN y te deja escanearlo aquí mismo en la aplicación. Mira que sí sirve. Después escojo de que no tiene llave de inteligencia y escribo las mías y dejo que se baje un poco. No se han encontrado códigos de motor. Cuando le compré este carro a mi mamá, lo compré bueno. Está por 7 años, le ha durado muy bien. Ahora vamos a revisar otras de las funciones. Vamos a ir a sistema completo. Entonces ahí podemos hacer un escaneazo de todos los sistemas en el vehículo y vamos a ver qué los dice. En el diagnóstico del sistema completo encontraron 19 códigos. No me preocupo mucho porque el carro sí pasa smog y nunca ha tenido problemas de emisiones. Aquí sí enseña de que hay un problema con el sistema o uno de los sensores del ABS del carro. En el estado del vehículo enseña la presión de los neumáticos. Casi todos leen lo mismo. Aquí vamos a presionar de los 19 códigos a ver qué aparece. El primero, el de los frenos, hay solución de arreglar el problema. Por eso está en su propia categoría de arreglos encontrados. Y los demás códigos que ven aquí abajito están en una categoría de sistema sin soluciones. Uno de los factores que hacen que el código aparezca es el módulo o el sensor o el cableado que está dañado y no emite la señal. A veces es lo que... Uno de los factores que hacen que los códigos aparezca es el módulo o el sensor o el cableado que está dañado y no emite la señal para que trabaje correctamente esa pieza. De todos los códigos que aparecen en verde, no más hay tres que son al corriente. De todos los códigos que aparecen en verde, no más hay tres que están al corriente. Arribita dice Current. P1605, P1604, P2109. Cuando presiono los demás códigos, arribita dice History. La razón por qué dice historia es porque en algún punto se arregló el problema por lo cual señaló el código y lo grabado en la computadora del vehículo. Para que se borren estos tipos de códigos, se requiere un escáner mucho más avanzado como los que usan en el concesionario de Toyota. Ahora vamos a ver los datos en vivo. Pensé que pude presionar todas las categorías, pero no más me dejó leer 8. Bien útil este escáner que si dice todo en tiempo real, esto si es bien chido y hasta te deja grabar todo y salvar la información también en la aplicación. Yo creo que para el próximo video les enseño como se mira los ajustes de combustible a largo y corto plazo. Los monitores de IM indica las categorías lo que basa en la prueba del SMOK. En una prueba del SMOK, ellos revisan la presencia de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno en el escape de su vehículo. A ver, en esta categoría de mantenimiento del vehículo te indica los arreglos que necesita el carro. Ya sabía de que necesitaba hacerle un tune-up al carro de mi ama. El filtro de aire y las bujías son recomendados y están en estado crítico, cual debe de ser lo primero que se debe de arreglar. El Lenovo serie 1000 te lee todos los códigos, hasta te revisa todas las funciones del motor, te da un profundo analiceo de todos los sistemas del carro. De verdad de que diseñaron este escáner muy bien, súper fácil de usar, tiene todas las funciones que necesito y de verdad de que lo recomiendo especialmente para la gente que apenas está aprendiendo mecánica. Esto es algo bien, bien útil. Ay, qué maravilloso. Hasta convierte mi celular en un escáner. Qué más quiero, qué más quiero. Alrighty, un proceso derome enum 에� watering del día. Estaba 60, 30 minutos. Pensé aslında en un confort магаз он mountain en niro. Estaba 71. Estaba 70. Estados u planes. Gracias.